Lo que subyace en esa pregunta es la tentación, creo, de intentar predecir el futuro, ¿no? Que lo hemos comentado, ¿no? Es decir, oye, si preveo que va a subir el liquidativo, pues invierto toda hora y si preveo que va a caídas, pues lo pospongo o lo troceo. Yo personalmente lo que hago es que el exceso de liquidez que no voy a necesitar en 5 o 7 años lo tengo siempre invertido, ¿no? Hemos comentado ya mucho en la conferencia que predecir o intentar anticiparse al mercado es imposible y generalmente, pues sale caro, ¿no? Eso es el caso, en el caso de un evento puntual de mucha liquidez, de un premio de la lotería o de una herencia, pero lo que sí recomendamos en las aportaciones periódicas es cuando hay, cuando sí es fácil estimar la liquidez que te va a sobrar en periodos de 3 o 6 meses y puedes hacer aportaciones recurrentes, que es lo que yo personalmente lo que hago con mis hijas, y haces pequeñas aportaciones de forma muy recurrente y sistematizas el ahorro. Es una forma, pues yo creo que muy adecuada de ir haciendo pequeñas aportaciones que al cabo de 10, 15, 20 años, pues genera un capital muy interesante.